¡Venga! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Ezequiel Ferra. ¿Por qué te presentas a Got Talent? Vengo por dos cosas. A cumplir una ilusión personal y hacerles un poco... de magia. Madre mía. Adelante, empieza cuando quieras. Más que hacerles magia, vine a proponerles un juego. Un juego por 50 euros. Donde si ganan, se van a quedar con el dinero. ¿Qué les parece? Van a ser los 50 euros más fáciles de su vida. ¿Se animan a jugar? ¿Me puedo acercar? Claro. Permiso, chicos. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Seguramente todos, alguna vez, chicos, jugaron ese famoso juego de qué mano está. Esa es la idea. Van a agarrar el billete, lo van a poner a través de sus manos, sacan los puños para adelante. Si yo no adivino en qué mano está la plata, automáticamente se las regalo. ¿Es justo? Es justo, chicos. Sí, sí, sí. Pero para lograr esto, para saber dónde está el billete, durante muchos años, yo estudié dos técnicas que se llaman lenguaje corporal y lectura de pensamiento. A través de los gestos, las personas hablamos. Y se puede intuir si una persona viente bien o mal, o hasta incluso saber lo que piensan. ¿Son buenos mentirosos? No sé. Vamos a probarlo. Pero esto va a ser como una carrera de autos. Vamos a ir a poco, calentando motores. Dani, empiezo con vos. Agarrá el billete. Mezclalo. Saca los puños para adelante. Si no adivino, es tuyo. Avísame, Dani, cuando lo tengas. ¿Listo? Uy, Dani, ya quiere meterse. Ya quiere ganar. Dani, cuando quieras. Un segundo. Sí, sí, tranquilo. En los bolsillos, no. Queda descalificado. Ahí está. No lees que le veo cara tramposo. ¿Listo? Dani, saca los puños para adelante. ¿Sos buen mentiroso, Dani? Soy muy buen mentiroso. Muy bien, yo te hago unas preguntas, vos me respondes lo que querés. ¿Me podés mentir o decir la verdad? Depende de vos. Dani, ¿lo tenés en esta mano? Está en la otra. ¿Está en la otra? ¿O sea que la tenés acá? Está en la otra. ¿Está en la otra? Sí. ¿Están las dos? No estoy seguro, no estoy seguro, pero cada vez que le pregunto a Dani si tiene el billete en esta mano, Dani pestanea. ¿Lo viste, Durne? No. ¿No lo has visto? Eso, en el lenguaje corporal, me indica que Dani me está mintiendo, por eso para mí el billete no lo tenés en esta mano, lo tenés en esta. Dámelo, Dani. Perfecto, Dani estaba acá. Sí, sí, sí. Yo sé que muchos piensan que esto es suerte, ¿no es cierto? Que esto es 50% de chances. Pau, voy con vos. Voy a aumentar la dificultad. Tres lugares. Puedes dejarlo en tus manos o en un bolsillo. Vos elegís. Pero ahora voy a cambiar la técnica. Voy a saber algo que estás pensando para adivinar en qué mano tenés el billete. Ojo con lo que pensás. Nada, cuando quieras, Pau, sacá los puños para adelante. Pau, mírame. Pau, si tenés el billete en esta mano, quiero que pienses en alguien del jurado. En Edurne. ¿Ok? Ni pestanea. Pau, si tenés el billete en esta mano, vas a pensar en Dani. Y si lo tenés en el bolsillo, en Risto. ¿Ok? O sea, acá en Edurne, acá en Dani, y en el bolsillo en Risto. Mirame. Solo te pregunto. ¿Lo tenés en el bolsillo? No. Cara de póker, chicos, eh. ¿Lo tenés en esta? Tampoco, ¿no? ¿Y acá? No sabemos, ¿no? Me levantó las cejas. ¿Lo vieron? Por eso, para mí, el billete no está en el bolsillo, no estás pensando en Edurne, estás pensando en Dani, porque lo tenés acá. Dámelo. Ahí está. Dani. Estaba pensando en vos. Estaba pensando en vos. Estaba pensando en vos. Estaba pensando en vos. Todos lo escucharon, ¿no es cierto? Estaba pensando en Dani. Estaba pensando en Dani. Tiene la misma variza de yo llevarse ese dinero. Claro. Pero pará, pará. Chicos, me quedan los más escépticos, que son Edurne y Risto. Risto es muy difícil de leer, porque tiene gafas. Ni siquiera veo sus gestos. Ustedes van a trabajar en equipo. Edurne, agarren el billete. Van a elegir en cuál de las cuatro manos dejan el billete. O sea, 25% de chance por mano, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Bien. Escuchen bien, escuchen bien. Si ganan, se dividen. No le voy a dar 50 euros cada uno. No, no, está claro. Es mucho dinero. Está claro. Pero pará, para hacerlo más difícil aún, me gustaría que esta vez tomemos el tiempo. ¿Pau, me ayudás? Sí. Es muy fácil. Acá tengo un cronómetro. Cuando yo te diga, vas a tocar el botón verde. Va a empezar a correr el tiempo. Y cuando yo te diga, tocas el rojo. Y el tiempo que salió, los segundos y los miles segundos, los anotás en esta pizarra. Y después les explico para qué, ¿ok? Muy bien. Todavía no, esperamos un segundito. Chicos, avísenme, yo no voy a mirar. Ya está, ya está. ¿Listo? Sí. Saquen los puños para adelante. Bien, todavía no toques nada. Vale. Edurne. Uff. Edurne, ¿sos buena mentirosa? No. Te creo. Toca el verde. Vamos, empieza. ¿Lo tenés en esta mano? No. Bien, Risto, ¿lo tenés en esta? No. ¿En esta lo tenés? No. Te creo, en esta no está. Abrí, no está. Edurne, ¿en esta lo tenés? No. ¿No es cierto? ¿Y en esta? No. En esta no está. Te creo, abrí. Elimina las abiertas. Ahora van a pensar en algo que yo les pido. Si tenés el billete en esta mano, vas a pensar en una marca de autos muy conocida. Lamborghini. Si lo tenés acá, Ferrari. ¿Listo? Ferrari, Lamborghini. Ferrari, Lamborghini. Risto ni pestanea, boludo. No hace nada. Podés jugar al póker, Risto. ¿Acá lo tenés? No. ¿Y lo tenés ahí? No. ¿Seguro? ¿Sabés que sí? El billete, el billete, lo tiene Edurne porque estás pensando en Ferrari. Dámelo Edurne, dámelo Edurne. ¡No, tío! Frená el tiempo. ¡No! Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué rabia le ha dado! ¡Qué rabia le ha dado! Pará, pará, pará. Anotá, por favor, el tiempo, Pau. Anotá el tiempo. ¡Paren, paren, 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 paren! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero yo sé que por ahí muchos de ustedes todavía no creen en esto del lenguaje corporal. Que piensan que esto es suerte, azar. Pero fíjense que ustedes, chicos, tomaron una serie de decisiones en base a lo que pensaban. Pau, vos pensaste en Dani. Todos lo vimos. Vos, Edurne, pensaste en una marca que es Ferrari. Y, Pau, ¿cuál es el tiempo que frenamos que duró esto? 42 segundos con 22. 42 con 22. Chicos, ¿hay alguna posibilidad de que yo podría haber sabido toda esta información antes de venir? Ni siquiera vi cuando paraste el tiempo, ¿no es cierto? Cierto. ¿Hay alguna posibilidad de que lo podría haber sabido? No. ¿Y si les digo que de alguna manera todo esto ya lo sabía? No me lo van a creer. Permiso, chicos. Voy a subir al escenario. Porque les quiero contar que yo soy fanático de las carreras de auto, pero soy más fanático de Ferrari, que es lo que vos piensas pensado. Y soy tan fanático que tengo una camiseta, que es mi camiseta de la suerte. La uso absolutamente para todo. Hoy no la traje porque quería estar un poco más a tono. ¿Me dan un segundo? Porque con solamente hacer así, chicos, si todo sale bien, si todo sale bien, chicos, ahora acá debería tener una camiseta negra, que es de Ferrari. Pero no solo eso, porque vos dijiste un tiempo que era 42'22 y un nombre que es Dani. Y detrás de la camiseta tengo el nombre de Dani, con el número 64, que es el tiempo total que marcó ese cronómetro. ¿Cómo? Yo sé que están pensando que hay algo mal, que hay un error. El tiempo es 64, pero que es el tiempo total que marcó ese cronómetro. Paula, vos frenaste cuando quisiste. Si frenabas un poco más o un poco después, hubiese sido otro número, ¿no es cierto? Sí. Chicos, invito a todos que saquen sus calculadoras y hagan esta suma. ¿Cuánto es 42 más 22 en su teléfono? Y comprueben ustedes mismos que el tiempo exactamente es 64. ¿42 con 22? Claro, 42 y 22. Madre mía. Bárbara. Bárbara, ¿eh? Pues a mí te digo una cosa. Sencillito, pero con un resultado brutal. Gran número. No te lo podés creer. No te lo podés creer. Fue re playero, boludo. Le sale bien, ¿eh? Re playero. Nah, dejate, joder. Se me fue la cabeza, boludo. Estoy loco con este pibe. ¿Viste? ¿Flayaste? ¿Flayaste? Nah, re playero. Este recontra loco. ¿Cómo pudo hacerlo? No tiene implicación. No tiene implicación. No tiene implicación como pudo hacerlo. Muchas gracias. Buah, Ezequiel. Qué numerazo, tío. Qué numerazo. Gracias. Te voy a decir una cosa para que veas, ¿eh? Cómo tenemos ya el cerebro nosotros de ahí ir a pillar. Digo, la camiseta igual es de estas que va como electrónica y aparece aquí como el número que se puede poner desde otro sitio. No, 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 no. Está puesto ahí. Está estampado. Está estampado. Está estampado. Está estampado. Te voy a decir otra cosa a tu favor. Es que cuando le dice para el tiempo a Paula, Paula no lo para tras. Tiene como un segundo y pico que hace así tras. O sea, es que encima no puedo ni calcular exactamente él el momento. Gracias, Dani. Es un absoluto espectáculo, una barbaridad. Es algo tremendo, tremebundo, increíble, alucinante. Ezequiel, Dani no me ha dejado a ningún adjetivo libre. Así que voy a decir lo mismo que Dani. Y además que me he divertido muchísimo porque lo haces todo muy divertido. Qué ilusa soy yo, qué ilusa, porque yo me he tomado esto súper personal. O sea, a mí me reto de decir, este tío no me va a adivinar dónde tengo yo el billete. Pero sí, además entre Risto y yo que podía estar en cuatro manos distintas. No, que lo hemos puesto aquí abajo. Que nos hemos puesto delante para que nadie de atrás tampoco viese nada. Total, sí, 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 sí. Es que no hay explicación. ¿Qué has hecho? ¿Pero qué has hecho, tío? Pues dejarte flipado, Risto, dejarte flipado. ¿Qué has hecho a lo que quieres? Muy fuerte. Se me va la cabeza, de verdad. Es otro mundo. Se me va la cabeza, o sea... No tengo palabras. Felicidades. Gracias a todos. Muchas gracias. Guau. Pues... Es increíble. Pues Ezequiel, para mí es un sí. Para mí es un sí. Gracias. Bravo. Ezequiel, gracias. Y enhorabuena, te vas con cuatro sillas. Muchas gracias, eh. Muchas gracias. ¿Cómo lo ha hecho, tío? Muchas felicidades, tío. Muchas gracias. Muchas felicidades. El billete como acierta todo. Ya lo del billete... Yo te juro que no he pestañeado, yo estaba a punto de llorar ya. No, no, se te ha visto. Se podría haber quedado ahí. Sí, sí. Te digo una cosa. Has llevado el minimalismo a la máxima expresión. Bueno, gracias. Mira, yo también soy mago. Fíjate, no hay nada, pero... Por haberlo dado todo en el escenario, amigo. Muchas gracias, Santi, nos vemos. Chao, chao, gracias. ¿Te ha gustado este vídeo de audiciones? Pues dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube.